La piel se comporta, distinta, celosa, hoy explota el mundo, esto nos va a ir mañana. Mirá, yo no sé a qué te referís con lo que me estás diciendo, pero yo hace rato que corté con Mauro, ¿sabés? Y gracias a eso vos te pudiste casar con él. Ay, no te hagas la tonta, Violeta, no hablo de lo que pasó, hablo de lo que está pasando ahora. De lo que estoy haciendo ahora, no entiendo de qué hablas. Lo sé todo, Violeta. Sé que te lo encontraste enfrente del almacén naval. A ver, ¿qué estás buscando? Contame. ¿Revocarlo? ¿Qué querés que vuelva con vos? Mirá, yo no fui a buscarlo a ningún lado. Y si tanto desconfías, controlalo a él, no a mí. A mí no me interesa, Mauro, ¿está claro? ¡Idiota! Mina, ¿qué pasó? Ay, nada, mamá, qué clara, es una estúpida, eso pasa. ¿Qué haces, levantada? Tenía ganas de salir, salir con vos a comer, estar solos un rato, charlar. Estuve todo el día acá encerrada, Mauro. Sí, pero yo estuve un día terrible, mucho laburo. No tengo hambre, lo único que quiero es dormir, dormir, dormir. ¿Y si te hago masajes? ¿Cómo te gustan? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Salimos? ¿Qué te dijo esa chica para que te pongas? No me dijo nada, está loca, eso pasa que está loca. Pero aunque esté loca, te tiene que haber dicho algo para que no... Bueno, yo me encontré con Mauro, no, y parece que ella nos vio, no sé, ahí le fue con el cuento, ahora se hizo toda la película. ¿Dónde te encontraste? En la puerta del local. ¿Y vos qué fuiste a hacer al almacén naval? Mamá, yo no fui al almacén naval, fui al local de Tomás y bueno, está enfrente, por la calle me crucé, ¿qué querés que haga? ¿Y qué pasó? Nada, terminamos a las patadas, como siempre. Oh, ¿terminaron a las patadas y ya se puso celosa? Eso quiere decir que hay problemas entre ellos. Porque si a una semana de casada está desconfiando así del marido y lo controla, eso quiere decir que algo no anda bien. ¿Mamá, te parece en plena luna de miel? Seguro, Violeta, yo sé de que te amo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa que estás tan pensativa? ¿En qué pensás? En la Navidad. ¿Eh? Perdoname. ¿Por qué perdoname? Porque vamos a estar lejos de Buenos Aires, de tu abuelo. Bueno, pero yo no tengo que perdonarte nada, Celina. Si yo vine hasta acá con vos, fue porque yo quería, nada más. Sí, pero esta en muchos años hubiera sido la primera Navidad que pasás con tu abuelo. Bueno, mi abuelo es joven, mi abuelo tiene buena salud y si no es esta, será la próxima. Yo no quiero volver a Costa Esperanza. Está bien, si no es esta, no es la próxima. Alguna Navidad va a ser, Celina. No te preocupes, alguna Navidad voy a pasar con mi abuelo. ¿Eh? No, Bruno, yo no voy a volver ni ahora ni nunca. A mí me parece que en Buenos Aires nosotros no vamos a poder ser felices. Voy a buscar algunos leños. Según el inventario, está todo bien. Pero lo hubieras dejado, eso lo hacía yo mañana. Las cuentas claras. Bueno, Dolores, te felicito, tomaste la decisión acertada. Bueno, muchas gracias. Ojalá que lo disfruten, porque se lo merecen. Bueno, gracias por todo, eh. Chao. Adiós. Bueno, no lo puedo creer. Es mío. Qué bueno. ¿Sabes lo que hace que no te veía tan contenta? ¿Qué querés? Recuperé todo lo que había perdido. ¿Sí? Recuperé a mi hija. ¿Qué más? Recuperé el local. Escucho algo. Bueno, a vos también. Ah. Sí, sí. Oh, Dios. ¿Qué pasa? ¿Hola? Hola, Franco. Soy Tere. Necesito hablar con vos. ¿Estás bien? Sí, yo sí. Es Darío. ¿Qué le pasa a Darío? Estoy indecidí. ¿Por qué no venís si hablamos personalmente? Bueno, voy para allá. ¿Qué pasa? Tere quiere hablar conmigo. ¿Y qué pasó? No sé. Pero la vi mal. Yo sé que lo que hizo Darío fue grave, pero fue mucho peor enterarme que eso iba para mí. Darío es incapaz de lastimar a nadie. Mucho menos a vos, Teresa. Bueno, Franco, me lo dijo esa chica. Pero esa chica no tiene problemas, ¿no? Está... Sí, sí, tiene problemas, pero puede ser verdad lo que está diciendo. Bueno, no sabemos cuál es la verdad. Yo mañana a primera hora voy a hablar con él. Bueno, te lo voy a agradecer porque yo decidí no ir a verlo más. Muy bien, yo te entiendo. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Sí, bueno, te quería pedir un favor. Vos no te podés hacer cargo de Morena unos días, aunque sea, porque yo no puedo más. Sí. Gracias. ¿Qué, te vas? Sí, me voy. Si no me hablas, ¿para qué me voy a quedar? Bueno, creo que tengo mis razones para estar enojado. Mira, yo te entiendo, pero vos no me entendés a mí. Cuando yo te digo que no quiero tener otro hijo es porque ser madre no es fácil, y menos a mi edad. ¿Qué diferencia hay con alguien más joven? A ver. Juan, yo ya tuve hijos hace años y yo no sé si voy a tener paciencia para tener otro hijo. Bueno, pero yo sí tengo paciencia, así que podemos compensar. ¿Qué sé yo? Es obvio que estamos a destiempo. Para vos estás diciendo todo lo que decís porque hablaste con mi vieja. No, no es así. Sí, es así. No, no es así. Y lamento mucho haber hablado con tu mamá y lamento mucho haberte lo dicho, porque no quiero que estén peleados. Bueno, ella se metió donde no debía, así que bueno. Yo quiero hacer algo para que se reconcilien. No, no te metas. Este es un tema que tenemos que resolver mi vieja y yo. Y te pido, por favor, no te vayas. Porque aunque no quieras tener un hijo conmigo, yo... Yo te sigo amando. ¿Vos me querés a mí? Claro que te quiero, tonto. ¿Qué te he comido esta noche? Eh, Lili, te tengo que pedir disculpas, me pasa que tuve mucho laburo, tenía que preparar unos revelados para mañana. No te avisé, ya sé, pero... ¿Qué pasa? No es para tanto. No, no lloro por eso, Tomás. ¿Y entonces? Llamó a mi mamá, me pidió que vuelva a mi pueblo. Ella está muy enferma y no puede sola con mis hermanitos. Tengo que ayudarla. Bueno, tal vez no... No te preocupes. Vas, estás con tu mamá, con tus hermanos y después volvés. Es para siempre. ¿Para siempre? Sí. Yo no quería dejarlo solo, o sea, vos y a tu papá, justo ahora. Bueno, no te preocupes, por eso ahora tenés que pensar en tu familia, que ellos te necesitan mucho, ¿sí? ¿Y cuándo viajás? Mañana. No. Mañana. Bueno. Bueno, chiquita. No te preocupes con mi papá, ¿sabés? Vamos a estar muy bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabés qué estaba pensando? Me siento orgulloso de nosotros dos. Somos dos grandes tipos. Lo único que buscamos es el bien de Renata. ¿Sabés que te iba a decir exactamente lo mismo? ¿Sabés qué, mamá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Vos me lo dijiste por... por lo que te pasó con papá, ¿no? Puede ser. Puede ser no, mamá. Es así. Ay, Violeta, no quiero hablar de eso. ¡Pero yo sí, mamá! Quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué se separaron? ¿Se dejaron de amar? ¿Ya puedes saber por qué tenés tanto interés, Violeta? ¿A qué se debe tanto interés, Violeta? Mamá, fueron años de silencio. Yo estoy grande. Creo que merezco saber la verdad. Bueno, ¿qué querés saber exactamente? ¿Qué? Todo. Bueno, nos conocimos en el mes de febrero. Hacía calor. Era una fiesta de carnaval. Y se enamoraron así a primera vista, ¿no? Él era el cantante de la orquesta que animaba la fiesta. Pero, mamá, ¿se enamoraron así de golpe? A daño estábamos casados. ¿Y de qué vivían? ¿De la música? No. Teníamos una panadería. Nos iba más o menos bien. Hasta que, bueno, tú sabes, con César empezó a picar el bichito por ser famoso. Él quería ser cantante y yo no quería frustrado, ¿no? Así que se fue para Buenos Aires por dos o tres días. Y después, bueno, fueron semanas, fueron meses. La panadería alcanzaba para mantener el hogar. Y tuvo que empezar a financiar su vocación también. Yo me quedé sola con el trabajo, con la casa, con ustedes. Y todo se empezó a caer a pedazos. Yo no podía. Así que un día, harta ya de estar sola con... Bueno, me fui a buscar. ¿Y lo encontraste? Sí. Estaba con... Con una mujer. Con otra cantante. ¿No pudiste perdonarlo? Sí, lo perdoné. Estaba... Estaba tan enamorada. Lo perdoné. Y ahí... Volvimos a empezar. Adoptamos a Camila. Pero ya no... Nada fue igual, ¿sabes? ¿Por qué? Y él... Dos por tres y así a unas escapadas, ¿viste? Para... Para cantar, para... Para tocar el bandoneón. Yo... Yo lo junté y eso. Yo lo... Lo partí. Pero un día... Lo pegué hablando por teléfono con la otra mujer. Yo no puedo creer que hizo eso. Y era obvio que esa relación... Esa relación no estaba terminada, Violeta. Así que ya... De hacerle frente sola a todo... Y sintiéndome... Humillada, atresionada... Lo eché, lo eché... Mamá... Ahora entiendo por qué sufriste tanto. Él no se merecía que vos lo quisieras. Pero no te preocupes, mamá. Porque yo estoy segura que él va a pagar por todo lo que te hizo. ¿Qué pasó, Darío? Darío, soy Franco. ¿Vos podés confiar en mí? ¿Qué te pasa? Franco. Darío. Está peor que nunca. Ayer tuve un ataque y no tuve otra que poner el chaleco. Nunca lo vi así. Tiene que estar todo el día medicado. En este estado puede ser peligroso para cualquiera. ¿Teresa? Le recomendé que no viniera. Me parece bien. Me parece que ella ya no puede hacer nada.